¡Ah, se te ha pedido a tu madre! ¡Que no, que no, que no nos han invitado a robar! ¡Muy por delante! ¡Se pasa! ¡Muy por delante, que no se ha dado la niña! ¡Quién anda ahí! ¡Arriba los manos! ¡Oh! ¡No se preocupe, hombre! ¡Robe, robe usted tranquilo, si yo no le voy a molestar! ¡Pero no va a ser los manos que te ha querido yo, eh! ¡A ver, que me canso! ¡Pero no se preocupe, joven, si ya le he dicho que yo no le voy a molestar! ¡Que no hace mucha ilusión que no robe! ¡Pero no está bien de las chorras, tío! ¡Que sí, hombre, que sí! ¡Que estamos hartos de tanta rutina! ¡Todos los días los mismos, todos los días los mismos! ¡Nunca lo habían robado! ¡Y nos hace mucha ilusión! ¡Pero me extraña mi ducho que no te hayan robado! ¡Ele pidiendo que esté vale! ¡Ah, vaya! ¡Pero la próxima vez, a mí se ve! ¡Y te tengo preparado por lo menos algo del dinero! ¡Que aún no has pidado solo con chatarra! ¡A ver, que has robado! ¡Nas más que esto! ¡Esto, a ver! ¡Nada, tontería! ¡Ven! ¡Siéntate, anda! ¡Siéntate, que te saque mi señora por lo menos algo de oro! ¡Que tenga ella por ahí! ¡Bueno, ya has morado, pero tú no te muevas al barrio! ¡Ahí vale! ¡Que tú dís! ¡Que tú dís! ¡Veis! ¡Que tenemos visita! ¡Ya verás lo que se va a alegrar! ¡Pero cómo se va a alegrar tu mujer! ¡Le diría a un gran atracador en su casa! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Que nos aburrimos mucho! ¡Oh! ¡Es como lo que hace la prohibición! ¡Qué pasa, Ambrosio! ¡Buenas noches, joven! ¡Hola, señora! ¡Mira, aquí está señor que venía a robarnos! ¡Ay! ¡Que vino usted a robarnos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por habernos en la cita mostró! ¡Oh, qué alegría! ¡Pero no le sacó nada de ver al muchacho! ¡Ah, pues no, no he caído! ¡Pero qué poco atento eres! ¡Ya! 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 ¿Dónde tomar? Bueno, si me trae usted una biblita, se lo agradezco. ¿Una qué? ¡Una cerveza, mujer! ¡Una cerveza! ¡Ah, vale! Pues le traeré con unos cacahuetes para acompañar. No, mira usted, los cacahuetes para los bonos. A mí si me trae unas almejas, se las agradezco. No, no tenemos. Si nos hubieras avisado, pues te las hubiéramos tenido, pero no tenemos almejas. ¡Pero cómo te llamas, que no te lo preguntan! Bueno, yo me llamo Roseto, pero me gusta más que me llamen caraguarros. ¿Cómo que por qué? ¡Eh! ¡No le ve la cara, ah! Pues sí, porque tengo cara de guarro, sí. Pues sí, ahora que lo dices, un poco de caraguarros sí. Sí, sí, ya lo sé, ya, ya. Pero eso sí, guarro, guapo, guapo, guapo. Gracias, agradezco el halago, eh. Bueno, te voy a buscar la cervecita, hermoso. Venga, hala. Y dile a la niña que venga para presentárselos. ¡Vale! Ah, pero también tenéis una niña. ¡Vale! ¡De 55 años! ¡Vale! ¡Pues qué le va a picar, eh! ¿Le pica el qué? Pues qué le va a picar, el laberinto, el laberinto, que no te entiendes de nada. El laberinto, perdona, pero no te entiendo. Te parece que estás caído de una higuera, troco. ¿Qué le va a picar? Eh, necesita un noche hace mucho tiempo, para que te vayas enterando. Ah, pues no, no tiene, no. Pues mira, si está buena, igual lo encuentra ahora. ¡No, no, no, no! Hola, hola, hola. Pues más bien que no. Esta es mi hija, el marito. Mira, aquí este señor que venía a rodarnos. Mucho gusto. No, el gusto es mío. Eh, mira, se llama Rosendo. Sí, pero a mí me gusta más que me llamen Caracuaro, que no sé cómo suena mal. ¿Eres un chorizo de chorizo de los de verdad? No, no, yo soy atracador ya, eh, que ya me lo he encurrado y me he ganado un pico. Oye, me deja que te toque un poquito, a que nunca toco un chorizo de los de verdad, ¿puedo? Bueno, anda, toca, toca. ¡Ay! 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 ¡Qué pezón! ¡Tóca más, toca más, toca más! ¡Vale, vale, marita! A ver si le vas a amable aquí ahora delante de tu padre, cortate un poco, que está tu padre delante, mujer. Joder, tronco, la has cortado a la chica ahora, eh. ¿Ese amigo te llevas puesto para qué? ¿Para que no te pronozcamos o por lo que querías? Es del que he visto una película del toro, pues me hace más ilusión que atacar así a la chica. ¡No, no soy una rata! Hombre, si es que le hace mucho más interesante, ¿dónde va a parar? ¡A que sí! ¡A que sí, eh! ¡A ver! ¿Qué? ¡Tome, que no puedo! Y se retica. Y aquí le hemos metido todo el oro que tenemos. A ver, a ver. ¡No me fastidies! ¡No me digas que es toro! ¡Hombre, y del bueno! Sí, hombre, del que cagó el morro. Y así, que sí, carabobro, que nos trajo una prima mía que es muy espléndida. Estuvo el verano pasado de vacaciones en las mangas. Sí, 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 ya lo pone aquí. Recuerdo de un que va a tener el otro día. Bueno, de todas maneras, para los que me han costado, me lo llevaré. A la cuatro, a la cuatro, ¿y esa amiga aquí que tienes ahí tan bonita? ¿Cómo te la has hecho? ¿Afitándote? No, fue una pelea que tuve con un pringao. Ah, ¿el que la atacaste? No, no, es que me quitó la piba. Ay, que veo desagradecido que es la gente, macho. Que te quitó el qué, ¿eh? La novia, madre, la novia. Ah, encima que te quitan la novia, te rajas con la navaja. Como que si no me rajas, le había pegado un bocado en su parte que me quedo con la boca. Ah, políme, carabarro. Con razón que te lo agarra, macho. Hombre, desde luego, carabarro. Fíjate tú, y... Y sí, que sí, que eso es de la navaja por otro. Ah, porque es de la navaja, macho. Oye, ¿y por qué te dejó tu novia? Por otro. ¿Por otro que era más huevo que tú? Que va, si era más feo, le llaman caraculo. Novia también de delitos de acaraguarro para irse con caraculo. Sí, sí, parece que le molan los peos. Es que ante gusto no hay nada escrito. Fíjate tú que yo era una monería y fíjate con lo que me fui a casar. Pero qué tipo de... Nudo tipazo tenía yo, si me llamaba Ambrosio, es bien hecho. Bueno, te lo llamaban de cachondeo. Sí, de cachondeo. Y que gané el concurso de Mister de la fiesta de mi barrio. Pues porque se presentó él solo. Bueno, sí, porque lo demás sabía que iba a ganar yo, seguro. Y no se presentó nadie. De eso nada. Lo que pasa es que jugaba en Real Madrid a Copa de Europa y se fueron todos a ver el fútbol. A ti lo que pasa es que te da envidia, porque yo fui el Mister del barrio y tú no fuiste la mis. ¿A mí envidia? ¿A mí? Pues si tenía yo en los bailes a todos haciendo cola para bailar conmigo. Nos ha molado, porque era la que más se animaba. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Bueno, vale ya de pelea ese. ¿Qué va a pensar Caraguaro de vosotros, polines? Ah, pues sí que es verdad. Encima que viene el muchacho a robarnos, que ha tocado la dictadura. Pero vamos, Caraguaro. Eh, no os preocupéis por mí, que yo ya estoy acostumbrado. Mis padres salen todos los días a tortazos, hijo. Sí, sí, sí. Mamá. ¿Qué? Cuéntale lo guapa que tú eras. Ay, Caraguaro. Tú que atracas a tanta gente viviente del mundo de la moda, ¿podrías recomendar a mi niña para que quiera ser bodega de pasarela? ¿Quién a esta? Oye, hermano, es lo que equipazo tiene, ¿eh? ¿Por qué crees que lo diga? Yo no la veo mucho. A ver, es clavadita a mí. No la veo mucho a futuro como no verlo a esta. ¿Que no? Anda, hija, da unos pasecitos para que te vea Caraguaro. No, madre, que me da un poco de vergüenza. Es que así no vengo yo preparada. Venga, hija, solo un poquito, mujer. Que sí, mujer, que está muy bien. Vale, pero porque me lo pedimos solos, ¿eh? Que cosa por cosa. ¿Qué pasa, tío? No, 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 no. ¿Qué pasa, tío, tío? De hecho, estas te van a pasar a lascibeles, te lo digo yo. Esta va a ser un monstruo que le deben pasar a ellas. No, si ya lo dejes ser un verdadero monstruo. ¿Por qué, Tarampano? ¿Me vas a recomendar a esas personas importantes ¿Cuándo lo vayas a robar a su casa? Sí, sí, no te preocupes. Bueno, yo me voy a ir abriendo. Bueno, ¿por qué no te pago por nosotros? Muchas gracias por atancarnos, ¿eh? Con caraguarlo, de verdad que me ha hecho mucha ilusión. No, 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 pues que ya vendré más veces. ¿Vendrás a visitarlo de vez en cuando, verdad? Sí, sí, sí. Nosotros es que nos aburrimos mucho. No nos gusta la tele, no nos gusta la radio. Fíjate que mi afición favorita es quitarme los parratos y las costras de las heridas. ¿Cuántos parratos de las cosas? Me aburro, me aburro. Joder, por que tú le quitas un parrastro, ¿eh? Sí, ya me aburro, me aburro. ¿Y por qué? Por decirte que una vez me salió un parrastro. En el dedo, por donde el pie derecho, mira, empecé a tirar, a tirar, a tirar, y por donde quise dar cuenta, había pegado el pie entero. Al menudo cacarancho se hizo. Sí, estuve tres meses, dos de baja, porque no podía cargarme siquiera. No me extraña, no me extraña. Ya, me aburro, me aburro. Ya, pero no le da por trabajar. ¿Pero por qué voy a trabajar si estoy agubilado? Pues, ¿por qué te aburres? Ah, menos más que ahora tengo otra ficción más bonita. Me he apuntado a un cursillo de nudo en el paso del día haciendo nudo. Oye, mira, tronco, eso tenía que haberlo hecho yo, porque si lo hubiera hecho, no me hubiera pasado dos años hasta lejos, ¿sabes? Fui a probar a una casa, cogí al tío, late a una silla para poder robar tranquilo, pero no late bien, se desató el tío, y cuando me quise dar cuenta, me estaba apuntando con una pipa al cojotear. ¿Una pipa? Pues, hijo, si te asustaste por una pipa, si te apuntas con una amendra, te cagas vivo. ¿Una pipa es una pistola? ¡Ah, bueno! Ya decía yo. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es con la señora? Si quieres, también, si quieres, te lo enseñan a cenudo para que no te vuelvas a pasar. ¿De verdad, María, es ese favor? ¡Hombre, estaría bueno! ¿Una pipa? ¿Una pipa? Anda, Marí, te perdona, que tú... ¡Ay, papá, jefa! Venga, traete la cuota esa mía de acernudo, ¿sabes? Bueno, yo, de todas maneras, te lo voy a agradecer, ¿cómo vas a hacer? Porque si no, vamos a estar aquí. Es lo menos, es lo menos que puedo hacer. No puedo haberme hecho ese favor de la trenca de las partes, es el más fenomenal. ¡Hombre! Y Marí, otra cosa no, ¿eh? Pero haciendo nudos es una estricta. Bueno, si no os preocupéis que ya vendré más de esto. A ver si es verdad. ¿Está bien sentado sobre la silla? Sí, sí. ¿Sí? Anda, deja esto aquí encima de la... Espera, no, no, espera. Le van a decir los colegas, dice, joder, por vayas más atracados de mierda que la puta, siquiera, toma puta tu padre, tu madre. No, 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 te preocupes, que la he carcado yo. y ahora si lo hubiera dado yo a ese tío así no se le hubiera escapado pero ahora me tienes que explicar detalle con detalle como lo has hecho vale, vale, mejor cuando salga del talego te apunta un pulsillo oye, no solo vayáis a decir a los colegas oiga, policía sí, sí, soy la de la semana pasada sí, sí, ya tenemos otro pájaro aquí mucho rizo el máscarao sí, nada no, no, escaparse no se escapa pues mi marido otra cosa no tendrá pero haciendo nudos y quitándose costras es una cosa no, no, nada vale, adiós, adiós toma, cariño háblos una foto para ti eres tonto sí, 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 sí vámona, amiga y ahora, ahora, vamos que vamos a llevarla sí que eres un poco tonto, sí sí que sí que eres con suelo eres el quinto en este mes tenía tu razón este barrio es muy raro y un poco conflictivo y aquí hay que aprender a defenderse que si no, ya sabe oye oye y pero no se lo contéis a nadie como que no voy, voy a disfrutar yo nada contándolo mañana con mi vecina y pero, pero cómo se lo vamos a apuntar a los vecinos a estas horas de la noche ¿cómo vamos a ir? pues llamando bien a puerta a puerta así que lo vamos gracias